En el Museo Provincial Manuel Muñoz Sedeño se reunieron trabajadores de patrimonio en Grauma para analizar asuntos concernientes a su labor durante el año 2021. En la cita se destacó lo trascendental de un tiempo complejo en que fue preciso aplicar alternativas que reafirmaran el rol de las instituciones museísticas y la importancia de la historia. Investigaciones, conservación de inmuebles, superación profesional, necesidad de sustituir tecnologías obsoletas, desafíos del patrimonio en los actuales contextos, así como regulaciones en áreas protegidas, fueron algunos de los temas llevados al debate que contó con la presencia de Vladimir Rodríguez Zambrano, funcionario político que atiende la esfera. Al finalizar el encuentro, Jordan Roberto León, director de Cultura en Nuestro Territorio, instó a profundizar en detalles relacionados con las investigaciones para conseguir así mayores atractivos en montajes, muestras y guías museísticas. León Rodríguez enfatizó también en la necesidad de ejecutar acciones de control que posibiliten un trabajo eficaz en la preservación patrimonial. Jacqueline Pérez, en directo.